Yo pienso que en esta vida nosotros todo el tiempo nos estamos aferrando a cosas que nos hacen bien, a las cosas que nos permiten soportar ciertos dolores o disfrutar ciertos momentos. Y yo pienso que vamos adoptando todas aquellas cosas que de alguna u otra manera nos permiten transitar. Yo pienso que la vida no está hecha para los discursos, sino que los discursos están hechos para la vida. Que la vida no es la vida de la razón, sino que la razón es la razón de la vida. Y pienso que en la medida en que nosotros nos despojamos de esas pesadas mochilas que nos autoproclamamos como transmisores o predicadores de valores absolutos que realmente muchas veces en pos de la verdad nos privan del amor, del amor de situación, del amor de ratos, del amor de momentos, de entregarle una palabra de amor a alguien que la está esperando, de entregarle una palabra de aliento, un abrazo, un cariño. Y es por eso que yo, de alguna u otra manera, me entrego a la música. No porque considere que soy un transmisor de una buena música, ni de los valores absolutos de la estética. Sino porque me hace bien. Me hace bien. Hablar de ti es sacar las palabras al sol y olvidarme que existe el temor, que existe lo malo. Hablar de ti es hablar del amor que yo siento por ti. Porque solo a tu lado yo puedo vivir, como tocando el cielo. Hablar de ti es hablar de lo más importante de mí, porque solo a tu lado yo puedo vivir. Hablar de ti es andar sin pisar nunca el suelo, porque darme a flotar en tu aliento, a paso muy lento. Hablar de ti es hablar del amor que yo siento por ti, porque solo a tu lado yo puedo vivir. Hablar de ti es hablar del amor que yo siento por ti, como tocando el cielo. Hablar de ti es hablar del amor que yo siento por ti, como tocando el cielo.